¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, igual estamos a tupe con la copia en un vídeo especial en el cual os vengo a presentar una de mis mayores aficiones desde los últimos tiempos. Os vengo a hablar sobre la impresión 3D. Si estás viendo este vídeo en el 2021, porque antes del 2021 no lo puedes ver porque aún no lo he creado, te tengo que decir que estás en la década de la impresión 3D. Seguramente habrás escuchado el término de impresora 3D en la televisión, en internet, en los periódicos, en la radio y es que es una técnica que se ha mega viralizado en los últimos años. La impresión 3D nos puede hacer herramientas desde tonterías, figuritas, diseños 3D, objetos de colección hasta objetos que han sido de gran utilidad durante este último año que ya sabéis lo que ha ocurrido. Es que si os digo la palabra que ha ocurrido, YouTube me desmonetiza el vídeo. Y es que las técnicas de impresión 3D llevan durante muchísimos años entre nosotros, pero en las últimas décadas se han viralizado a más no poder. Y es que sus funcionalidades han podido ayudar a muchísimas personas para poder lograr diferentes objetivos los cuales eran dificultados o eran un poco imposibles de otra manera. Pero Aitor, en pleno 2021, tras haberse viralizado las técnicas de impresión 3D, que Aliexpress haya aceptado pagar el IVA desde origen y que no nos cobren dinero por las piezas compradas en China y por tener un todo a 100 abajo en mi barrio, ¿merece la pena comprarse una impresora 3D? Joder amigo, pues no sabes de lo que estás hablando. Si fuese por mí, sabéis que todo el mundo suele tener o es común tener una lavadora en casa, un grifo en casa, una ducha en casa. Aunque bueno, hay gente que vive dos pisos encima de sus padres y baja todos los días a comer, a ducharse y a limpiar la ropa, pero ese tipo de personas no las cuento. Si fuese por mí, tener una impresora 3D en casa sería de suma obligatoria. Siendo sinceros, una impresora 3D te puede ayudar tanto en la vida cotidiana a resolverte esos problemas que te surgen en un momento que no te los esperas y que te puede hacer un favorito. Oye Hitor, pero yo no tengo ni esta idea de cómo se diseña en 3D, soy un tomanco y un vago, ¿para qué me va a servir a mí o impresora 3D? Bueno, lo primero de todo espero que Tito Chu te haya baneado esos insultos, porque no sé por qué me has venido tan agresivamente. Y lo segundo de todo, hermano, hoy en día hay millones de páginas web en las que puedes conseguir productos, objetos en 3D, que es que te voy a dejar aquí algunas de las opciones en pantalla, que puedes conseguir las piezas gratuitamente, ¿vale? A alguien que le ha ocurrido el mismo problema que tú, se le encendió la bombilla y dijo oye, ¿y por qué no lo soluciono con impresión 3D? Lo bueno del mundillo de la impresión 3D es que tenemos una comunidad en la cual nos ayudamos entre todos. Ya puede ser para piezas cotidianas, objetos que nos ayuden a reemplazar otros que, por ejemplo, en el mercado sean súper caros, o incluso hay muchísima gente que se ofrece a diseñarte muchos objetos gratuitamente. También te digo, no lo cojas como costumbre, porque sí que es verdad que hay diseñadores que te cobran quizás algo, digamos, voluntariamente, como una especie de pago, aunque realmente diseñar un objeto en 3D requiere su tiempo, su optimización y su conocimiento. Por lo tanto, que no te extrañe que algunas personas te puedan decir oye, mira, pues por hacerte este objeto, llegártelo hasta el punto final, optimizarlo y diseñártelo perfectamente para que te venga del pelo, te voy a cobrar X dinero. Pero también te digo, existe una plataforma denominada como Tinkercad, que por cierto, no ha patrocinado este vídeo, ¿vale? Simplemente te la comento porque es la más común que se suele compartir y yo, de hecho, la utilizo en muchas ocasiones. Y es una página web en la que puedes diseñar objetos en 3D de forma sencilla, sin tener ni idea de diseño 3D, porque puedes juntar dos cuadrados y hacer un cuadrado más grande. Evidentemente, ahí ya tira de creatividad, intenta hacer la pieza lo más fácil, sencillo y de la manera que mejor te saca. Hemos tenido incluso directos en los que hemos estado trabajando con la plataforma de Tinkercad, en los cuales hacíamos objetos durante directos, tardes enteras, haciendo con vosotros diferentes piezas para el vapeo, por ejemplo. Pero oye, ahí no se queda el diseño 3D. De hecho, os voy a enseñar algunas de las piezas que he diseñado para utilizarlas de forma cotidiana. Y la primera de todas me ha salvado el verano. Y es que aquí tenemos un pequeño ventilador en la habitación, aquí hace demasiado calor en este cuarto, al cual se le jodieron las patitas. Y la verdad es que a la mínima que ponías el ventilador, se empezaba a tambalear. Entonces le construimos unas patitas en Tinkercad, que como veis, le quedan al pelo. Utilizamos muchísimos diseños fallidos. Por cierto, toda esta historia de cómo estuvimos haciendo las patitas del ventilador, la tenéis en mi TikTok, que aproveché para hacer un poquito de spam, por si os queréis pasar, está en la descripción. En el vapeo, tenemos una cosa que se llama baterías 18650. Y en vez de tenerlas todas desperdigadas, hicimos unos dispensadores de baterías. De hecho, este dispensador de baterías fue modificado de un archivo que encontré en Thingiverse. Así que, como os digo, todas las piezas pueden ser modificadas y puestas a nuestro gusto. Guardado en nuestra biblioteca de vapeo, tenemos nuestro mod de vapeo, que lo tenéis hecho en el canal de YouTube. ¿Que durante el verano te crean condensación los vasos fresquitos con hielos? Pues un coinbase de Mario para poder dejar tu vaso. ¿Que eres poco original y no se te ocurre ningún posavasos? Es una simple lámina cuadrada que está en Tinkercad, se hace en dos segundos. ¿Que te apetece realizar un trofeo para regalar a tus suscriptores, pero que al final salió mal por problemas de la producción? Pues te haces un trofeo con forma de zurullo. ¿Que quieres coleccionar o, en este caso, regalar una pequeña figurita de Siren Head, la crepipasta más famosa en los últimos tiempos? Pues te la diseñas hasta en 20 centímetros. El diseño original medía 10 centímetros, así que le tuvimos que dar tamaño. O infinidad de figuritas que te puedes hacer, desde impostores de monjas, Groots, que la gente de Impresión 3D ya estábamos cansados de verlos tanto, Pokémons, boquillas para cachimbas personalizadas, como veis está con mi pequeño logo. Y luego os enseñaría mil herramientas o accesorios como son, por ejemplo, para los simuladores de Logitech que suelo hacer, como pomos, adaptadores para volante y un largo etcétera de piezas. O incluso, piezas que no tienen ningún sentido. Tienes jarrones, grinders, herramientas que puedes ir al chino a comprarlas, pero que también las puedes hacer como bisagras. Cuelga gafas, paletas de pintar, coches réplica, zeny, ceros un poco extraños... E infinidad de piezas, objetos de colección, herramientas, infinidad de objetos que se te puedan ocurrir que hacer con una impresora 3D. Aquí ya solo queda tu imaginación. Pero como te he dicho, no hay que ser un manitas ni ser un genio del diseño para poder entrar en este mundillo, ya que existen muchas piezas en internet. Eso sí, recordad siempre dar créditos al creador y evidentemente si vais a lucraros con un objeto que ha fabricado otra persona, charlar con esta persona que muchas veces podéis llegar a un acuerdo comercial. Y con esto, Héctor, ¿qué nos pretendes contar? Os pretendo adentrar en una nueva sección que vamos a abrir en el canal. Como muchos de vosotros, yo me inicié en la impresión 3D, ahora hace dos años y medio más o menos, y simplemente me metí por curiosidad. He tenido diferentes impresoras, tanto FDM, que básicamente son las del filamento más conocido como PLA, que también puedes imprimir ABS, nylon, diferentes materiales técnicos, que de eso ya hablaremos. Y también he tenido impresoras de resina, como puede ser por ejemplo la Nikubic Photon Mono, que os la subí al canal. Por lo tanto, la verdad es que he estado investigando e invirtiendo una de horas y tiempo que si me pusiese a contarlo, tendría una jornada laboral por muchos años. Y como ya sabéis, en mi canal me gusta mucho compartir las experiencias. Y muchos de vosotros me habéis estado preguntando cositas sobre la impresión 3D. Así que todo es unido a que quiero compartir todo lo que he estado almacenando durante este tiempo, voy a estar compartiendo los vídeos de impresión 3D aquí en el canal de YouTube. Os explicaré desde fails que he cometido y esas épicas que he encontrado. Mejoras de máquinas que he hecho yo o incluso que he estado ayudando a diseñar. Os recomendaré impresoras 3D, os recomendaré material, os recomendaré técnicas, para que todo el mundo que tenga esa pequeña espinita de me meto, no me meto, pueda decidirse adentrarse en este mundillo tan precioso que es la impresión 3D. Así que dicho esto y hechas las presentaciones, yo creo que ha quedado todo claro. Pero claro familia, este mundillo es una pasada, si tenéis opción por favor dejaros ahí una pequeña suscripción al canal, dejaros un pequeño like y activar la campanita, porque estos vídeos de impresión 3D seguramente ayuden a más de uno. Ya que os voy a poner un ejemplo de un vídeo que está más o menos terminado de guionizar, que vais a ver dentro de poco, que es por ejemplo cómo actualizar el maldito Marlin de la impresora 3D, que hay un millón de tutoriales pero me tuve que ver yo casi 15 para poder entender cómo se hacía de verdad. Así que lo dicho familia, dejadme en los comentarios qué dudillas y curiosidades tenéis sobre la impresión 3D y me encantaría poder resolverlas en un futuro vídeo. Dicho esto me despido, un saludo, chao, chao, pesadavis, y recordad si os toquéis tocaros contra la pared que hay que estar arreglado es muy complicado. Un saludo y yo me despido. Agus.